Esperáis, reparáis si nos unimos, ¿vale? Vale, vale ¿Cuál es el verdadero Focus? Buenas Buenas, Focus ¡Ah, Focus! Noticia que te... Notición, Focus Dime, dime Vale, Ocho, voy a ir a Carola y nos reunimos en el pueblo de la casa ahora, ¿vale? Bueno, que te lo diga... Que te lo diga Ocho Sí, la puerta abierta, ¿eh? Por favor, Ocho, ¿puedes darle la noticia a Focus? Ah, que soy vuestro hijo a partir de ahora Acepto, soy vuestro hijo Me ha dicho Fargan y he aceptado Pues... Para adelante Está emocionado, ¿eh? Aunque no lo parezca Ocho, está muy emocionado, ¿eh? Lo que pasa es que con las gafas de buzo no se le pueden ver las lágrimas Tú eres papá y él es macho Que me ha dicho que le llame macho Sí, es que le he dicho Llame macho alfa o alfa Pero mejor macho, va a ser Sí, se ha quedado con macho ¿Has visto? Mira, voy como tú, papá Mira ¿Eh? ¿Has visto? Qué bonito Ese es mi hijo Ese es mi hijo Voy a ir con Ibai un momento Si queréis venir Muy bien Vale, no, estamos aquí No, es que vamos a reparar esto Para que podamos tener otra vez huevos Vale, perfecto Ahora vengo Venga Venga, a disfrutar ¿Y las patatas qué tal van? Ya me he abandonado la misión Me he cansado ¿Cuántas vas? 5.500 Joder, pues ya terminadas, hombre ¡Se lo he dicho yo! De verdad, eh Mira tu padre lo que te dice Pero de verdad, eh Le he dicho yo exactamente lo mismo Termina eso, hombre Termina lo mismo ¿Qué te ha dicho, macho? ¿Qué te ha dicho, macho? Lo mismo que te ha dicho tu padre Es que deja las cosas a medias Te vas con la mochila y un cofre Te vas al pueblo ganado Llenas el cofre Llenas la mochila No, no dejan Ya no me dejan cogerlo de ahí ¿Por qué? Por eso lo he dejado Porque no se puede Tengo que hacer mi propio huerto Como está haciendo Juan Pues tienes terreno ahí para hacer, joder Sí, pero no tengo tiempo O si no, haz una cosa Queda con Juan Y haces entre los dos el huerto Los dos tenéis que hacer al final Que no tengo tiempo Y Juan está fuera de cámaras Porque Juan a parecer Sí que tiene mucho tiempo en la vida Él solo juega a tortilla y poco más Vale, vale, vale Ahora vengo Bueno, no pasa nada No le atosiguemos Focus Tú llegarás a ser una gran persona Ya pues iré en barco Tengo un barco Mira, en la mano Madre mía, de verdad Este barco Este Vamos a ver Un segundo Y volvemos aquí A ver Sí, sí Y se pone como la ropa que te Me ha matado Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina